Tenemos una afluencia muy elevada los días lunes, miércoles y viernes que tenemos las atenciones médicas por consultorio. Entonces esos días tenemos mucha afluencia de pacientes. También los martes y jueves tenemos atención exclusiva a embarazadas, niños para su control de crecimiento y desarrollo. Y la realización del control ginecológico que realizamos nosotros, que es el PAP, a todas las señoras que deseen acercarse, que periódicamente deben de realizarse ese control. Entonces se acercan a la unidad y sin ningún costo, como siempre, en ninguno de los servicios se les realiza esa atención. ¿Es muy importante esta atención que realizamos? Es muy importante. Ya a primeras horas de la mañana se acercan los martes y jueves las señoras a realizarse ese control, gracias a ellos. ¿Cuáles son las atenciones que más solicita la ciudadanía también los días que están atendiendo? Tenemos también la vacunación en todas las plataformas de las vacunas que ofrece el Ministerio de Salud, tanto en el esquema regular, que le llamamos nosotros a los niños desde los dos meses hasta los cinco años que deben de vacunarse periódicamente y recibir sus vacunas. Y también tenemos las vacunas contra el COVID, de cinco años en adelante. Tenemos de cinco a once años en la plataforma CoronaVac y de dieciocho años en adelante la AstraZeneca que estamos contando en este momento. En la semana estaríamos recibiendo nuevamente el stock de Pfizer para seguir aplicando a aquellos adolescentes de doce a diecisiete años y a las otras edades también. Tenemos buena concurrencia en ese sentido de personas que se siguen vacunando, que siguen solicitando tanto la vacuna contra la influenza como el anticovid. Entonces, seguimos esperando a todas esas personas que aún les falta ya sea su tercera o cuarta dosis que tenemos acá disponible en esta unidad. La ubicación estratégica también es que hace que la gente acude en gran mayoría aquí. Y no hay excusa. Estamos en el centro, en un lugar accesible, rápido. Consideramos que damos una muy buena atención a todos nuestros usuarios que se acercan. Y abarcamos gran parte acá del centro de la ciudad y zonas aledañas como acá San Blas, Santa Lucía, Curso Francisco, que son los pacientes que más acuden. Y estamos a las órdenes para ellos siempre. ¿Cuántos son los pacientes que aproximadamente acuden a diario? Y los lunes, miércoles y viernes tenemos un promedio de sesenta pacientes que están acudiendo, ya sea para los distintos tipos de servicios que estamos brindando. Ya sea para consultorios, vacunas y otras atenciones que realizamos en esos días. Los días martes y jueves, como te había indicado, la concurrencia es relativamente menor porque solamente realizamos el control ginecológico, atenciones de urgencia, que sí o sí, y a los niños que les hacemos su control de crecimiento y desarrollo. ¿El horario de atención no es para que la gente maneja un poquito? Estamos de lunes a viernes en horario continuado de siete de la mañana a quince horas y les esperamos a todas esas personas que necesiten de una atención con rapidez principalmente acá en la unidad de salud familiar del centro que funciona en el ex cuartel de la Vitoria.